Y estamos exigiéndole a las autoridades que expliquen. Tras calificar como desafortunada la decisión de las AFP de cargar a los afiliados las pérdidas de sus ganancias, el movimiento sindical del país fija su posición. Nos preocupa y estamos alerta ante esta situación que demandamos con claridad que el Estado dé una explicación clara, convincente de lo que está sucediendo. El artículo 106 de la ley 8701 responsabiliza al Estado de la garantía de los fondos de pensiones de los trabajadores. Hay que recordar eso y que todas las medidas que se tomen tienen que considerar cuando van a afectar esos fondos y que eso va a tener un reflejo en el resultado final que es la pensión de los y las trabajadoras de la República Dominicana. Los sindicalistas resaltan que con el descuento de más de 8 mil millones de pesos resultaron afectados más de 4 millones de trabajadores afiliados a las 5 AFP, por lo que el presidente Luis Abinader, la Superintendencia de Pensiones, el Consejo Nacional de la Seguridad Social y las propias administradoras deben decir qué va a pasar. El Estado, a través de la Superintendencia de Pensiones, es responsable de resarcir esos fondos que se han disminuido. Los representantes de las principales centrales sindicales del país advierten que no se quedarán de brazos cruzados y que defenderán en todo terreno los fondos de pensiones, aunque aclaran, aún no han decidido qué acciones ejecutarán. La dirigencia sindical del país recuerda que las AFP deben garantizar la rentabilidad de los recursos ahorrados por los trabajadores, no disminuirlos como ha ocurrido. Martina Espinal, Noticentro.